¡Nosotros andamos acá! ¿Dorado? Muy bien. ¡Qué grande trayecto! Trayecto fecha así. Venimos con un garpón del taque. Ahora, con un doradazo. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Carnada del Japo... Saluda a Héctor si lo conozco. Vas a sacar el hombre conmigo. Todo bien Japo? Todo bien. Nos vamos para Varadero. ¿Qué nos das? Acá tengo Anguila, Morena. Hay Sábalos, Tripa, corazón, tocino, lombrices... de todo un poco, hay de todo estamos variados recordale a la gente en que kilómetro estamos kilómetro 79 y medio, Campana antes de llegar a Zárate, Brasil Argo, los puentes te conté que vamos para Varadero, están saliendo algo están sacando Zulubi, muchos sacan Zulubi están en el tema de Facebook Zulubi, Noticias Campana Facebook Zulubi Zulubi, Bona, Armado todo un poco, hay pique bueno gente, ya saben pueden ir a visitarlo acá, Japo, Carnada, Japo kilómetro kilómetro 79 y medio, sobre ruta 9 Panamericana, Campana el mejor precio, Japo bueno gente, nos vemos allá ¡Gracias! 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 paticito lindo pati lindo pati bueno vamos a devolverlo Dorado que grande trayecto trayecto fresca venimos con un garpón del taque ahora con un doradazo muy bueno muy bueno vamos con que carnao? morena papá con masa, con masa con lombri, lombri que lindo doradito muy bueno y le digo que es nueva le digo che, le suena a mi campana no? pero pará, estaba clavadísimo 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 si, algo viene si, algo viene si, si, algo me voy trae algo Marcelo, ahorita iba a mover esta tambien esta tambien pique, esta es tuya Marcelo? la blanca? la amarillito grande Marcelo grande Marcelo acá tenes otro esperandote Marcelo broma acá, un beso este buen positions así es hacer Uff, se cayó la luz ¡Vamos! ¡Buenas! ¡Un carpón! ¡Vá que te la tengo! ¡Vá que te la tengo! ¡Vá que te la tengo una bolina! ¡Un carpón! ¡Tengo una bolita! ¡Vá que te la tengo! ¡Vá que te la tengo! ¡No! ¡Es el piquito! ¡Es el piquito! ¡Es esa, no! ¡Esa es la magia! ¡Vá que no te va a ensartar! ¡Anda para allá arriba! ¡Anda! ¡Venga, carpón! ¡Uuu! ¡No! ¡Es muy grande! ¡Vamos para arriba, ataque! ¡Vamos para arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Carpón, carpón, eh! ¡Ya acabó el chiquitazo! ¡Ja, ja! ¡Sonos lindos, eh! ¡Las cabezas! ¡Te falta un tirito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!